En el campo experimental de Limagrain, en la ciudad de Chacabuco, se llevó a cabo una reunión de maíz donde se abordaron varios temas como maíz para silo, maíz para grano, nutrición animal y tácticas estratégicas comerciales para el 2017-2018. En la jornada convocante, Gerardo Lespaursi, gerente general de Limagrain, comenzó dando la bienvenida a los productores y distribuidores asistentes. Gracias a todos por venir a nuestro día de campo de hoy. Bueno, como se escucha, soy en francés. Llegué acá en Argentina hace cinco años, casi. Cumplí los cinco años en febrero. Empezamos, Limagrain es una empresa francesa, es un grupo internacional. Es una cooperativa, los dueños de Limagrain son productores. Y cumplimos este año los 50 años de Limagrain y cumplimos casi los cinco años acá en Argentina con la inauguración de la estación de Chacabuco en marzo de 2012. Limagrain es una empresa que se dedica a semilla. Somos, como se dice en inglés, pure player de semilla. Tenemos dos patas en semilla, hortaliza y cultivos extensivos. Acá en Argentina, la parte de hortaliza está manejada por la marca H&E Closet. Tenemos prudencia acá en Argentina desde más de 15 años. Y el grupo Limagrain tomó la decisión de desembarcar en América Latina hace siete años atrás. Y empezamos acá en Argentina. Bueno, empezamos en una época donde aprendimos mucho. y en una situación un poquito complicada para todos. Y ahora vemos una visión, una estabilidad del país que nos da a todos unas ganas de seguir en este país. La parte de lo que estamos haciendo acá es investigación. El primer paso siempre de Limagrain es poner la estación de investigación. Empezamos acá con el programa de maíz, con la compra de un programa local. Y empezamos también la parte de investigación trigo y girasol en la estación de Nicaramar. Son casi seis años de investigación. Es el tiempo que necesita cualquier empresa de semilla para llegar con producto. Y lo que vamos a ver hoy son los productos, los primeros productos nuevos que vamos a lanzar en el mercado. Bueno, tenemos mucha, mucho... Ah, me falta la palabra, ¿qué sé yo? Bueno, la expectativa acá, gracias, en Argentina. Y va a ser un... Limagrain tiene siempre una visión a largo plazo. Es decir que estamos acá, vamos a desarrollar los productos con la marca, nuestra marca EG. Y después vamos a ver los productos en los campos. La competencia acá es una competencia fuerte. Pero esperamos lograr acá en Argentina lo que logramos en Estados Unidos. En Estados Unidos empezamos hace 20 años atrás, de cero, como acá. Y ahora estamos en el tercer puesto de semillero de Estados Unidos. Bueno, gracias a todos y seguimos con la visita. El ingeniero Carlos Sosa, gerente comercial de Limagrain, nos brindaba un balance sobre la jornada llevada a cabo. Sí, la reunión realmente fue muy positiva. Estuvo dentro de los objetivos que nosotros pensábamos. También, por supuesto, nos acompañó el día. Pero lo más importante es que nos acompañaron nuestros distribuidores, los productores que queríamos que asistieran y que pudieran ver una parte de la empresa que es este campo experimental de Chacabuco. La empresa tiene otro campo experimental en Miramar y tiene desarrollo en distintas partes del mundo. Y lo que queríamos contarles es no solo de los productos, sino también de la visión que nosotros tenemos del mercado, del respaldo que tienen atrás los productores con una cooperativa que tiene más de 50 años y que empezó como cooperativa y que sigue siendo cooperativa a diferencia de otras empresas semilleras donde, por supuesto, que el management está profesionalizado pero que la decisión final la toma un comité de productores. Y esto marca una tendencia muy importante y marca el rumbo de una cultura que nosotros queremos transmitir y transferir en todos los países donde la empresa opera. Hoy Lima Green está presente en 55 países en forma directa y tiene negocio en 140 países. Es una empresa que no es muy conocida en Argentina todavía y, sin embargo, es la cuarta empresa semillera del mundo. Es la segunda empresa en venta de hortícolas a nivel mundial. Es la tercera empresa de venta de maíz en Estados Unidos. La primera empresa en venta de semillas de trigo y cosecha fina en Europa. Y estamos creciendo mucho en todo lo que son las unidades de América Latina. Están empezando en África y en Asia también, pero muchas de las apuestas están en este mercado que es el de Brasil y Argentina fundamentalmente, donde empezaron hace 10 años con una apuesta a lo que primero fue el desarrollo de productos adaptados a la zona y hoy estamos ya en una etapa de expansión rápida de lo que es la red comercial y de la llegada de los productos a la calle. Hoy se presentaron nuevos híbridos de maíz. ¿Cómo ves posicionada la empresa con respecto a la oferta que tiene el productor? Sí, el productor tiene hoy mucha oferta de productos, es importante y básicamente cuando lanzamos la línea de nutrición animal no es un tema en limagrain nuevo, es un tema que se viene trabajando hace varios años, donde nosotros identificamos aquellos parámetros que en el caso del maíz hacen que un producto pueda ser apto para calificar para entrar a esta línea. Básicamente lo que miramos es producción de materia seca, miramos calidad de estos híbridos y finalmente para la Argentina miramos ventana de picado. La ventana de picado es el periodo de aprovechamiento en lo cual el productor puede hacer un muy buen silo y en la medida en que esta ventana sea más amplia da más tiempo a que el contratista pueda llegar al lote y siempre poder tener un silo de buena calidad. No nos olvidemos que la parte de la selección del híbrido es muy importante, pero una gran parte del resultado final también la juega el momento en el que se hace el silo, la técnica que aplique el contratista, la compactación, la forma en que se hace el silo y finalmente otra gran parte también es el suministro, de qué manera se da. Nosotros en la charla también enfocamos estos dos aspectos, o sea, hay un aspecto que es el aspecto genético, el aspecto del desarrollo del híbrido y todo el resto lo que es el acompañamiento y el asesoramiento que en el caso de los productores tamberos lo valoran mucho. ¿Por qué? Porque el productor tambero no es un especialista en hacer maíz ni en el especial silo. El productor tambero tiene problemas con la electricidad, problemas con la vaca, problemas con la mastiti, problemas con los operarios, problemas... Entonces no se puede especializar en todo y confía en que las empresas le vamos a dar no solo el híbrido sino también el acompañamiento. Y cuando hablamos del acompañamiento, hablamos del acompañamiento tecnológico y en el caso específico de los tamberos el acompañamiento financiero. Todos sabemos que ha habido un cambio en las relaciones insumo-producto en el caso del tambo que hacen que el productor tambero hoy esté necesitando un acompañamiento y un apoyo independientemente de aquellas zonas que se han inundado o no. Y la empresa está dispuesta a acompañarlos en este sentido. Tanto sea desde los híbridos, desde el punto de vista de aconsejarle cómo utilizarlos mejor, cómo hacerlo mejor y desde el punto de vista financiero con propuestas acordes a la realidad que está viviendo cada sistema productivo. Con una amplia trayectoria en formación de equipos de trabajo en varias empresas, el ingeniero Carlos Sosa nos habla de su estrategia para llevar adelante nuevos desafíos como máximo responsable y comercial de Lima Grey. El desafío que yo tomé cuando decidí aceptar esta propuesta es poder formar un grupo de gente que lleve adelante este proyecto que es muy ambicioso de crecimiento porque estamos pensando no en crecer un 10, un 20, estamos pensando en duplicar las ventas de un año para el otro o en crecer en 2, 3 años a niveles exponenciales. Creo que hoy están dadas las condiciones y lo que necesitamos es poder transmitir si vos decís esta experiencia de varios años en el mercado argentino y en empresas y poder detectar, una vez que hemos detectado esta oportunidad cómo hacer que nuestro grupo vaya avanzando y vaya pudiendo captar estas oportunidades de una forma segura también para la empresa porque todos sabemos que una apuesta de crecimiento implica riesgos. Entonces, bueno, tenemos que balancear las dos cosas. No perder la oportunidad, como decía el Martín Fierro, la ocasión es como el Fierro, hay que machacarla caliente y hoy tenemos una oportunidad de crecimiento que es lo que quiero que nuestro grupo aproveche. Que los productos de Lima Grey tienen atrás todo un respaldo de investigación, de desarrollo y que básicamente estamos pensando en que cada producto que sale con el apellido de Lima Grey o con el respaldo de Lima Grey está probado y está testeado antes de ser lanzado a la etapa comercial. A continuación, el ingeniero Gabriel Fraire nos cuenta sobre su alocución con respecto a los híbridos para nutrición animal. Bueno, la verdad que a mí me tocó hablar de lo que es los híbridos seleccionados para la parte de nutrición animal es decir, híbridos que van a ir a un objetivo de la confección de un silo o picado, ¿está bien? Bueno, la verdad que bien contentos por la concurrencia del público más que todo, bueno, lo que uno siempre trata es de que se lleven algunos consejos o algunos tips de lo que es manejo de híbridos para la parte que me tocó a mí que es la confección de silaje. El manejo de los híbridos no difiere muchísimo o sea, no difiere mucho en el manejo que se le da para la obtención de granos sino que siempre tratamos de que las recomendaciones vayan de la mano y que el productor sepa las características que tiene el híbrido una vez confeccionado para silo. ¿Está bien? Nosotros tenemos en lo que es línea de nutrición animal o línea, digamos, de híbridos para silaje tres híbridos ya en evaluación con una evaluación de tres a cuatro años en ensayos nuestro soporte técnico, digamos a nivel privado es un laboratorio que está ubicado en Lomas de Zamora que es comandado por el ingeniero Luis Bertoia que nos sirve de soporte y a la vez tratar de generar el dato fuera de lo que es el contexto digamos, dentro de la empresa ¿no es cierto? La verdad que de los tres híbridos que hablamos me parece que, bueno que el productor o el distribuidor se van a llevar algún tipo de recomendación a la hora de recomendarlo para productor o el mismo productor a la hora de elegir un híbrido para la confección de su silo y bueno, la verdad que la respuesta de parte del productor se veían atentos y preguntaban y bueno, la verdad que uno siempre trata de que se lleven algo o alguna idea para obtener el mayor beneficio ¿no es cierto? Uno de los expositores sobre esta jornada técnica de maíz para granos fue el ingeniero Ignacio Martínez él nos detalla los avances de la empresa con respecto a estas variedades Fundamentalmente esta jornada técnica de maíz lo que persigue es invitar a todos nuestros clientes nuestros amigos nuestros distribuidores a mostrarles los avances que ha tenido la empresa en estos últimos años en torno al desarrollo de un nuevo germoplasma de maíz para el territorio nacional y lo que hicimos durante esta jornada fue presentar nuevos materiales presentar los productos que ya actualmente están en fase comercial y también intentar explicar de qué manera desarrollamos nuestras actividades de investigación en la Argentina con un programa global con un programa que se nutre de germoplasma adaptado en nuestro país evaluado en más de 30 localidades a lo largo de todo el territorio nacional en la provincia de Buenos Aires provincia de Córdoba provincia de Santa Fe en toda la zona maicera siembras de primera siembras de segunda planteos de alta densidad de densidades normales para cada zona y bueno lo que intentamos es un poco explicar cómo venimos trabajando cómo venimos desarrollando nuestros materiales y sobre todo juntar fuerzas para un año que evidentemente se viene con nuevos aires que evidentemente podemos aumentar las expectativas en torno a lo que tenemos por delante como motor del país y nuestro compromiso como productores y como cooperativa de productores a nivel Sudamérica a nivel nacional y siempre confiando que podemos ser uno de los motores de nuestro país para este nuevo escenario que se viene colegio que los motores se van a